Creemos que todavía hay necesidad de transparentar más todavía, creemos que se puede transparentar más todavía en los procesos de contratación, creemos que se pueden mejorar instrumentos de datos abiertos, creemos que es necesario dar esta información básica sobre precios sanitarios, sobre utilidades. Creemos que es necesario que se involucren más todavía a los operadores de primera línea en las industrias de corrupción, eso es fundamental, ¿no? Y un punto que a nosotros nos parece clave es el asunto de la transparencia en la gestión de intereses.